María Elvira Salazar. Hoy el terrorista Saifulo Saipov solicitó una bandera de ISIS para adornar su cama de hospital. El terrorista también aclaró que pretendía continuar arrollando a personas hasta el puente de Brooklyn, al otro lado de Manhattan, pero que el choque con el autobús infantil que le acabo de mostrar le interrumpió esos planes. También el terrorista confesó que había elegido el 31 de octubre, el día de Halloween, para causar más daño, porque esa tarde iba a encontrar a más personas en las calles celebrando la fiesta de Halloween y que inicialmente había pensado colocarle banderas de ISIS al camión, pero que prefirió no hacerlo para no levantar sospechas. Ante estas revelaciones, el presidente Trump reaccionó diciendo que se merecía la pena de muerte por estar orgulloso de lo que había hecho. Y este comentario ha provocado otro maremoto político. Hay unos que critican al presidente porque en este país todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Otros dicen que en Nueva York no hay pena de muerte. Y hay otros analistas que aseguran que si se le juzga como un terrorista en una corte federal, sin duda que podría ser condenado a pena de muerte. Todo Nueva York le da las gracias al policía que consiguió atrapar al terrorista y que evitó que siguiera, como digo, causando daños, que el camión siguiera su curso hasta el puente de Brooklyn. Aquí le presentamos su rostro. Se llama Ryan Nash, tiene 28 años y lleva 5 años trabajando como agente de la policía en el Bajo Manhattan. Durante este tiempo ha realizado más de 50 arrestos. Pero la acción más importante de su vida fue la detención del terrorista Saifulo Saipov. Luego de que este atacara decenas de peatones con una camioneta, Nash atendía una llamada de rutina sobre alguna persona que alteraba el orden en plena calle. En el camino se encontró al terrorista bajándose de la camioneta y tratando de escapar con dos armas de fuego en las manos. Sin saber que ya había matado a ocho personas, el agente bajó de su auto, lo persiguió y trató de detenerlo. Cuando este se le enfrentó y ante el temor de causar a las armas, Nash le disparó al estómago para controlarlo. Luego se comprobaría que las armas eran falsas. Aún así, el terrorista pretendía causar más daño y más muerte, algo que se pudo evitar gracias a la valiente reacción del agente Ryan Nash.